Comunidades campesinas provenientes de poblaciones como San José de Albán, La Esmeralda, La Cruz y El Palmar idearon la Feria por la Dignidad Campesina, con el fin de dignificar su labor en el campo por medio de procesos reflexivos hacia el cambio de imaginarios. Y se enmarca dentro de su proceso de reparación colectiva como una iniciativa para trabajar en el camino hacia la desestigmatización de los campesinos, hacia el reconocimiento de sus valores, de su dignidad. En la feria que concluyó hoy, se realizaron muestras de diferentes tipos y las cuales surgieron desde la iniciativa de jóvenes y adultos campesinos y víctimas. Hemos tenido diferentes muestras artísticas, culturales. El primer día, el martes, se hizo en la noche una obra de teatro que nos ponía a reflexionar mucho sobre lo que es la violencia en nuestros territorios, pero también la fortaleza de las comunidades campesinas para salir adelante. El día de ayer estuvimos en la Plaza de Nariño haciendo también una muestra, una exposición, un recorrido, digamos, por lo que es el camino de las víctimas, de alguna manera, los hechos que les ocurren, pero también cómo se pueden transformar a partir de estas situaciones y cómo sacan la fuerza para salir adelante, para poder contar sus historias, para que esto no se vuelva a repetir. La jornada cerró con un conversatorio, en el cual se hizo reflexiones de construcción de paz en los territorios liderada por víctimas que han vivido hechos violentos. Las comunidades campesinas reivindican el derecho a la paz como el principal derecho, nuestro derecho constitucional a vivir en paz, y por supuesto es la principal medida para lograr una reparación colectiva definitiva, es que logremos tener un país en donde ya no haya un conflicto armado. Sabemos que van a haber muchas otras violencias, pero hay que seguir trabajando, si logramos por lo menos avanzar en que ya no haya la violencia, el conflicto, podemos también dedicar esos esfuerzos, recursos a trabajar en esas otras violencias que existen.